¿Dónde está mi muñecazo? ¡Hijazo de mi vidaza! ¡Está en Acapulco! Cuando era niño yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya la basura Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo Soy gracioso Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordón, joven latino Acá estoy, madre ¡Hijazo de mis entretelas! ¡Ay, madre! Mira lo que te traje Te traje tu ceviche Te traje tus sostiones y tu pata de mula Y te traje otro coco fish Para que no te me deshidrates Madre, ¿a qué se te ve el escandalazo ese de allá abajo? Ay, perdóname que te haya levantado tan temprano, hijo Pero es que te tengo una sorpresa Mira, ven Ven, asómate Pero poco a poquito no te vaya a dar el vágido, ¿eh? Es tu regalo de cumpleaños ¿Te gusta? Pero cabecita de algodón, sí, mi cumpleaños es hasta el mes que viene Ya lo sé Pero no pude aguantarme las ganas de adelantarte tu cuelga Ya tenía lo que querías ¿Cuál debe, madre? ¿Cuál debe? Aunque... Aguarda No, por dinero no te preocupes Fui con Rudolf y la saqué en abonos Me dieron 280 meses para pagar Voy a trabajar un poquito más seguido Pero, pues, ¿qué tienes? No, no es eso a lo que me refería, madre Ah, no, entonces Tú sabes lo peligroso que son esos aparatos Yo no puedo arriesgarme a sufrir un accidente Que pueda desmantelar al papucho de papuchos Es cierto, tienes razón ¿Cómo no se me ocurrió pensar en eso? Perdóname Mil veces forgive me Aunque yo sé que tus intenciones eran buenas Pues sí, pero yo no me perdonaría Que por mi culpa sufriera un rasguño El rostro más perfecto de este planeta Ecuánime, madre, ecuánime Aunque supongo que podrás cambiar ese artefacto Por algo más apropiado para mi persona ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dicen que acaba de salir una crema maravillosa Para las espinillas ¿Espinillas? No me digas que descubriste espinillas En ese bello cutis de colegiala No, para las espinillas de la pierna, madre Porque esos calcetines de seda italiana que me regalaste Me rozan Qué lástima Pensándolo bien No es necesario que devuelvas la minimoto Bien podrías usarla para repartir la ropa que lavas y planchas Tienes razón Y a lo mejor hasta podría yo vender gelatinas Madre me quemas ¿Cómo vas a andar vendiendo gelatinas por estas calles de Dios? Todavía si fueran flanes Perdónenme